Siguiendo con el trote de estas hermosas carreras, vamos ahora a la carrera número 11. Estos son los participantes, con el número 1, Carnívoro de Pilar, driver Giordano, con el número 2, Batigol de la localidad de Sintra, el driver Moneto, con el número 3, Nadina de Cruz Alta, con el número 4, Soldado Fortuna de Arteaga, el driver del señor Pacuse, con el número 5, Serena de Pozo del Molle, el legendario Elvio Comba, con el número 6, Cosmo de Navarro, provincia de Buenos Aires, el driver del señor Lacunza. Vamos a ver la carrera. Orden de largada para el Clásico por invitación, premio Arasensei, donde corren todos los inscriptos, Carnívoro, Batigol, Nadina, Soldado de Fortuna, Serena, Cosmo. Largaron el Clásico por invitación, premio Arasensei. Resueltamente sale a pelear la delantera por el lado interior de la pista, lo va a ser Batigol a su costado, se desempeña una de las damas, Nadina. En la tercera colocación más abierta corre Cosmo, en la cuarta por el centro de la pista, lo va a ser Serena, en la quinta por el lado interior, Soldado de Fortuna del fondo, Carnívoro. Como el ritmo de los participantes, ya están transitando los primeros metros de la competencia. Abriendo camino Ariel Moneto con el crédito local, lo hace Batigol. En la segunda colocación se va encontrando Nadina. En la tercera Oscar Pacuse, lo hace con el representante Arteo, Soldado de Fortuna. Ya están transitando los primeros metros de la recta opuesta. Un surge de ventaja separada de Batigol a su escolta, Nadina. En la tercera se va manteniendo Soldado de Fortuna. Cuarta colocación, vea viajando Serena. En la quinta ya se encuentra Carnívoro, desde el fondo lo hace Cosmo. Con buen ritmo los participantes del clásico por invitación, Aras del Seibo. Ya están recorriendo los últimos metros de la recta opuesta. Siempre en la vanguardia Batigol. En la segunda Nadina, en la tercera vio a los palos Serena. Más abierto corre Soldado de Fortuna. En la quinta lo hace Carnívoro. Se van agrupando, es un infierno el clásico por invitación. Ahora es el Seibo para pisar la mitad del último codo. Firme Batigol, siempre Batigol. Nadina, Soldado de Fortuna que abanica la tropella de ingresar al tiro derecho final. En estos instantes abriendo camino Batigol. Quiere atropellar, más atrás lo viene haciendo Soldado de Fortuna. Nadina, 200 metros finales, acorta el disco. Se quiere llevar la victoria. El crédito local con Ariel Moneto. Atropella a Nadina, defiende la vanguardia Batigol. 50 metros finales. El clásico Aras del Seibo tiene dueño. Se llama Gorard Batigol. En la segunda Nadina, en la tercera viene haciendo Carnívoro. Cruzaron el disco. Marcador oficial del clásico por invitación. Premio Aras del Seibo, primero número 2, Gorard Batigol. Segundo número 3, Gorard Unadina. Tercero número 1, Albión King Carnívoro. Tiempo empleado, 1 minuto 56 segundos, 76 centésimas. Promedio 1, 12, 52. Marcador oficial. Y se paga a ingresos al recinto de los ganadores, el crédito local, el del Estud Santana, Gorard Batigol. Ejemplar que llega a la máxima categoría del trote. Lo llevó a la victoria Ariel Moneto. Ahí le hacen entrega del premio Aras del Seibo clásico por invitación. Ariel Moneto. Trofeo en alto y fuerte. El aplauso para el crédito local que se adjudica otro de los clásicos de esta jornada de trote del hipódromo municipal de Sintra. Vamos con el ganador de la undécima carrera, Gorard Batigol. El drag del señor Ariel Moneto. El segundo lugar para Gorard Nadina. El drag del señor Hernando Uliassi. Tercero, Aldio King Carnívoro. El drag del señor Juan Pablo Giordano. Datos del ganador. Nombre Gora Árez Batigol. Tiempo 1, 56, 76. Promedio, 1, 12, 57. Padres Ars Tribute. Madre, Chúcaro Viquín Balesta. ¿Qué le está pareciendo, Edgardo, a usted que está como el inglés que manejo yo? Me parece que me la llevé toda, pero bueno.